¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, sean todos bienvenidos. ¿Cómo estás Tim? Mirá cómo caen papelitos. Mejor día de la semana, como te gusta decir. Vivos al mejor día de la semana con una exclusiva. Vamos a televisar para todo el país y el mundo el básquet el sábado y el domingo. Vamos a estar con nuestros pibes en esta Liga Federal U15. Vamos a estar acompañando al equipo de Club de Amigos, al básquet de Tierra del Fuego, a llenar ese estadio, a llenar el ciró. Vamos a estar mañana desde las 21 horas, el día domingo, a partir de las 11 de la mañana. Muy bien, ¿cómo está Pérez? Pérez dicen que ahora de acá se nos va a jugar un torneo veterano. ¿Es verdad esto? Sí, a ustedes lo están esperando, así que fue más traicionero, más mentira. Pero yo ya no puedo. De esta edad, veterano, 39 tiene. Ah, ¿no? Yo también tengo 40. 40. Eduardo, venía a buscar a Juan Cruz. Acá sería Paroba, venía a buscarlo, Martín. Bueno, ¿cómo estamos para la transmisión de mañana? ¿Cómo estás? De lujo, ¿eh? Ya nos pusimos en contacto con la gente de Basketball, de la Confederación Argentina de Basketball, que son los que llevan adelante, obviamente, esta Liga Federal de Formativas. La presencia de los equipos de Tierra del Fuego. La motivación de estar acompañando una vez más al deporte de la Tierra del Fuego, más allá de la competencia que se trate. Son nuestros pibes, son los que van a tener esa proyección, la progresión hacia Pá de Araucanía el día de mañana, que nos van a estar representando. Claro, tal cual. Así que, bueno, veremos un poquitito de esto. Avísele a San Miguel que acá está nevando. ¿Por qué? Porque van a venir bien. Sí, que hace frío también, le puede decir. No, bueno, frío sí en callegos, pero digo que ya no está nevando. Bueno, esta va a ser una de las actividades del fin de semana. Tendremos esquí alpino, como ya lo veníamos contando. Patinaje artístico sobre hielo. Sí, el campeonato argentino. Sábado y domingo. Más de 30 patinadoras van a pasar, en este caso, por las instalaciones de la pista Tachuelo-Yarsur. Nosotros estuvimos hablando con Lucas, ¿te acordás? Sí. Le hicimos ya un par de comunicaciones. De Club Andino. Vienen instituciones de todo el país. Vamos a estar, obviamente, cubriendo esto. La semana próxima estaremos mostrando un poquitito lo que ha arrojado, lo que ha dejado esta cita nacional también. El domingo en Río Grande empieza la Copa de Oro de Futsal Federado con presencia de tres equipos de la Federación Ushuaiense. Millo del Fin del Mundo. Porvenir. El Porvenir. Y el Deportivo Ushuaia. Tal cual, Tincho. Estos son los tres equipos capitalinos. Tendremos, además, tiros. Hay actividad social del Motoclub. Para los chicos. De la AMU. En este caso, con la presencia de las distintas asociaciones que seguramente se van a estar acoplando. O sea, tendremos con las cámaras a tratar de captar absolutamente todo. Para buscar un poquitito de todo. Están los cuartos de final de la Copa Ushuaia. Ushuaia, el sábado. Importante. Bueno, hay de todo, Tincho. Y empieza hoy la fecha número 16 de la Liga Profesional. Ya empezó. Ya arrancó a las 6 de la tarde y ya estaremos repasando. Hasta donde yo me enteré. Hoy juega el Globo. Sí, Central Córdoba y Santiago del Estero. Le iba ganando 1-0 la luz y faltaba poco para terminar. Sí. Fuele cuero. Y hoy juega también el Globo. El Globo juega contra Arsenal. Que va tercero el Globo. Sí, gran campaña. Que puede meterse ahí también en la conversación. Sábado para River, domingo para Boca. Bueno, todo esto, obviamente, para nuestro último Globo. Le vamos a pedir al señor director, por favor, los títulos de viernes. Mirá, escuchá, consumo de fondo, charra arbitral. Sí, señor. En las instalaciones del Polideportivo Municipal. Así está Barbas, árbitro internacional. Y Leo. Claro, que viene a brindar consejos. El repaso del campeón. ¿Viene? Visita. Me dijeron que si no visita la cancha, sale por teléfono. El entrenador del Hueso Grigera, muchos años. Tal cual. Ya está en el piso, me dice. Dicen que ya ingresó. Uy, qué bueno. Y esa cara no es fácil, ¿eh? Al técnico de Casa Magallanes. Alejandro Torpe Velázquez. Intercolegiales y conversatorio. Actividades de la coordinación de educación física que estaremos repasando. Bueno, yo no le conté que... Me siento Luca Prodan, ¿eh? Sí, igual, está igual. Estoy igual. Sí, yo no le conté... Dale. Ojo, que no termine. No termine así. No le conté que la promesa que habíamos hecho a toda la gente del trail era que nos faltaban hacer las notas de los ganadores de los 21 kilómetros de Montandó. Lo cumplí. Claro. ¿Cumple garpa con el Montandú, entonces? Faltaban estos, ya habíamos tenido los de 10. Marchicio era uno, el profe Marchicio. Así es, Marchicio era otro, Natacha Lagoria, que es una corredora de calle, que es de aquí, que nunca se había animado a la nieve y que ganó los 21 kilómetros. Y el profe Víctor Marchicio, que ya nos tiene acostumbrados a estar en el lote de punta. Y le damos un cierre, ¿no? Los seis ganadores. En este caso, el paso por la nieve del Montandú, una nueva edición que cierra con estas notas. Se dio una linda carrera, de entrada se impuso un lindo ritmo y lo pude mantener, la idea era disfrutar, ver qué pasaba, ante todo eso, disfrutar, ir a hacer una buena carrera y a medida que pasó la carrera me fui dando cuenta que iban más o menos entre los tres y después se dio que llegué bien en la meta en el primer puesto. Bueno, enorme expectativa, ¿no? Por el tema de la pandemia, la carrera se detuvo, este circuito turístico-deportivo que proponen los brasileros se detuvo por dos años, bueno, y se volvió a realizar, creo que fue un acierto lo de hacerlo en Cerro Castor, y bueno, impresionante para ustedes, me imagino, correr 400 en esa largada con linternas y nocturnas, ¿no? Sí, sí, yo la corrí en el 2019, los días, bueno, ese año llegué acá a vivir y me encantó, está bien hecha. El que la hace, el brazúcar la tiene re clara con respecto al circo y todo lo que conlleva, ¿no? Ahí en ese lugar, a esa hora, y de las dos veces que he corrido, tocó un día espectacular, así que sí, bárbaro. Bueno, Víctor, también me decías antes de que comenzáramos la nota que tomaste real dimensión de algunos paisajes por los que estaban recorriendo, ¿no? Lugares que por ahí en la montaña, y si no proponen una prueba de estas características, uno no va. Sí, yo no esquivo, no conozco el cerro más que la base, y si entreno, entreno acá en el Cerro del Medio, ¿no? Pero iba subiendo, dándole, y en un momento miro para la derecha y se veía todo el valle, y digo, no quiero correr, quiero sacar una foto, pensaba, no tengo el teléfono acá, porque eso es como que lo ves ahí, y chau, es el momento, ¿viste? Así que nada, fue genial eso a lo que iba. La última tiene que ver con que, bueno, le quedan tres meses, tres meses y medio al año, ¿qué tenés planificado para el cierre de este 2022? Tengo pensado una carrera que voy siempre a mi pueblo, el K42, son 15 un día antes, y el sábado los 42, yo me apunto últimamente a los 42, y después la UTR, que son 60 kilómetros. Y bueno, con esto, ¿ya darías por terminado el año? Sí, sí, más que eso, ¿no? Demasiado, porque lo que queda es entrenar solamente. Para mí fue la primera vez, la Montaindú, una experiencia única, porque era la primera vez que corría en la nieve, así que súper feliz, muy contenta, una hermosa prueba, hermoso correr en la nieve, y muy feliz, muy feliz. Bueno, y me decías, ¿no?, que recién ahora estás comenzando con la experiencia del trail, que siempre lo hiciste urbano, que mayormente corría sola, contanos un poco de eso. Corro sola, generalmente, y corría a calle hasta hace un año y medio aproximado, que empecé a correr trail, y nada, me fascina. Vivo acá, soy de acá, y era como un pecado no correr en las montañas y disfrutar en los paisajes de acá. Sí, Natacha, yo digo el marco, ¿no?, porque en realidad correr con 400 participantes, a arrancar de noche con las linternas, después meterse en la propia montaña, en el propio Cerro Crum, debe haber sido una experiencia vivirla adentro, ¿no? Fue hermoso, porque no solamente que corrías en el valle, sino que después empezabas a subir las pistas de esquí, que vos vas y las disfrutabas haciendo snowboard, o por lo menos yo, pero correrla y después hacer un fuera de pista entre medio del bosque, un lujo, hermoso. ¿Y expectativa en la previa tenías que pensabas en completar el recorrido los 21 kilómetros, o sabías que estabas en nivel como para quedarte con la categoría? No sabía, obviamente, que me iba a quedar con el primer puesto, pero que estaba muy entrenada, estoy entrenada, sí, y que iba a ser una buena carrera es el objetivo siempre a cumplir, así que sabía que iba a correr bien, pero no más que eso. Imagino que este logro y aparte esta carrera incentiva, ¿qué tenés pensado? Ahora, dentro de 20 días, voy a Buenos Aires a correr la Maratón de Buenos Aires, soy maratonista, así que voy a correr nuevamente allá, y después cuando venga seguramente me decidiré si corro o no la carrera del Ushuaia Trail en diciembre. Vamos a ver en cuántos kilómetros metemos ahí. Bueno, labor cumplida, encontré a los seis ganadores. Vamos con todo lo prometido, ya está. 10, 21 y 42, déjeme hacer un ejercicio, me voy a meter en un berenjinal, pero me voy a acordar. Cindy Ríos, el hormiga Sichero, el maborán, el hilacha Guzmán, la que recién vimos, y Marchesio. La Goria. La Goria y Marchesio, los seis de Ushuaia. Perfecto, eh. No, salió ileso, eh. No falló después de tirar ese bizcachazo al aire. Muy bien, Pérez, me encantó. Quiere decir que le está haciendo bien este entrenamiento porque vuelve a tajar. Yo dije que volví a hacer la cual nevada, así que... Ya no quiere volver, eh. Ya no quiere volver. ¿Cuándo va a ser la eliminatoria? Porque decían en un primer momento que se iba a jugar en julio. ¿Te acordás? 31 de julio. Hasta donde sé. Y ahora el 31 de julio, lógicamente, no se jugó por condiciones climáticas. El que viene. El que viene. No este. Perfecto. Esperemos que no haya nieve. Ojalá, eh. Ojalá que esté el sintético en condiciones. ¿Se acuerda aquel partido hace muchos años? Sí. Los Cuervos del Fin del Mundo, Real Madrid, en el sintético de la antena. Sí. Todo lleno de nieve y hielo. Quiero acordarme bien la fecha. Fue televisado. Y además de eso... Que había que jugarlo porque había un vencimiento. En este caso, ¿no había sido el 2009? Puede ser. 2010. ¿Sabés por qué me acuerdo de eso? Porque después avanza Real Madrid. Claro. Sigue hasta la instancia final. Hasta el Neuquén, creo que. Pierde con Independiente de Neuquén la clasificación hacia el Federal A, hacia lo que era el viejo, en realidad, argentino A. Sí, claro. Que fue mutando de nombre y de forma de jugarlo. Tal cual. Bueno, ¿usted me va a hablar de intercolegiales? Sí, hablamos un poquitito de intercolegiales. Nos metemos de lleno en la órbita de la Coordinación de Educación Física. Ahí en cancha el conjunto del Nacional. Ahí con Gaby Torres como técnico. Este equipo de José Martí de Pipo, el integrante de colegio de su equipo, ¿o no? Sí, un compañero. Bueno, ¿ahí sabés quién estaba también en el cuerpo técnico? El Bocha Ferreiro. Sí. Es parte del cuerpo técnico del colegio. Porque me parece que su sobrino anda por ahí. Ah, por eso. Bueno, se definieron los finalistas locales de los intercolegiales que, recordemos, esta es la categoría sub-14 escolar que después nos va a representar en los Juegos Nacionales Evita. Es por ello que se juegan las eliminatorias en las distintas ciudades de la provincia, se arrojan a los ganadores y después se encuentran en la final provincial para dirimir este pase a Mar del Plata para ver cuáles de estos chicos nos va a estar representando, va a representar a la Tierra del Fuego en la cita de la localidad balnearia por excelencia de la provincia de Buenos Aires. Sí, está la profe también, mira como dirigiendo. La profe de Sicutini junto a Marquito Sarasola, porque no solo se dieron estos partidos de semifinales ahí en el Carlos Petrina, sino también un conversatorio de reglamento a cargo de Sarasola y de Sicutini que estuvieron brindándole a los profes de educación física y a aquellos entrenadores que recién se están iniciando conceptos, herramientas técnicas como para poder realizar la actividad en las escuelas hasta la categoría menores, hasta sub-14. Más de 20 profes se vieron allí algo positivo para la actividad porque serán los que van a continuar con esta apuesta de los intercolegiales que veníamos diciendo que años anteriores habían estado en la órbita de la coordinación, pero después se plancharon durante toda la gestión pasada. Ahora retornó con todo y la posibilidad entonces de los clubes de ir captando a los jugadores de llevarse a estos distintos representantes de los colegios tanto públicos como privados de las ciudades poder sumarlos a la actividad del handball. Actividad sub-14 en lo que respecta a las finales, el evento final se iba a disputar este fin de semana. Y se levantó aquí, hay uno en Río Grande. Claro, pero finalmente no va a ser así. En la capital provincial los que arribaron, en este caso en la órbita femenina, Martí ante el Olga B de Arco, los Andes va a chocar contra el José Martí en la rama masculina. Esos son los dos finalistas que deberán aguardar siete días más, en este caso no va a ser este fin de semana, sino el siguiente para definir el campeón entonces de la capital provincial. Vi que le dio el micrófono a 06. Estuvimos charlando con el árbitro, con el referente arbitral de la actividad del handball local. Nos dio detalles, nos dio precisiones, exactitudes de lo que fue este conversatorio. La idea surgió un poco de la coordinación, poder hacer este conversatorio con los profes en lo que tiene que ver con el handball. Bueno, con la profe Laura Sicutini tomamos la iniciativa y la idea es que dar a los profes unas herramientas para que ellos puedan trabajar desde la escuela primaria y que vayan pasando por todas las edades, más o menos hasta esta categoría que es la categoría menores. Haciendo una progresión de actividades, todo lo que tiene que ver fundamentación y también todo lo que tiene que ver con el aspecto reglamentario. Aclaro un poco el tema de lo que es todas las actividades en función de las edades. ¿Qué puedo dar en cuarto, quinto y sexto grado? ¿Qué puedo dar en el secundario en el primero y segundo año? Para ubicarlos un poco y que tengan una progresión para que esas actividades después vayan teniendo una significación y les lleguen a todos sus estudiantes, porque en realidad lo que nosotros hacemos es trabajar desde lo escolar, que creemos que para nosotros es el semillero fundamental para que después tengamos más jugadores en los clubes. Habíamos tenido una etapa donde no se hacían, realmente una propuesta y una motivación importante para los profes, se han sumado muchos profes, muchos chicos jugando, así que creo que esto va a ir creciendo y esperamos que el año que viene se sumen muchos más colegios y más profes que es lo que buscamos. Gran arquero Marcos Arasol también, de cancha grande. De cancha grande, sí, lo alcancé a ver jugar en su última etapa. Yo cuando lo vi así, no, mire, viste que esas cosas que vos a veces haces una mala lectura o tenés ese prejuicio. El prejuicio, tal cual. Este flaco. No daba dos mangos. Cuando le empezó a agarrar. ¡Pah! Sí, tremendo arquero. Bueno, vos sabés que la misma lectura había tenido cuando lo vi al Mencho Mena llegar... Claro, no, bueno, pero... Pero tenía... Pero está bien, pero no tenía pinta de buen arquero. No tenía pinta de arquero. Claro. Hay algunos que no tienen. Bueno, en la faz internacional y profesional, vos lo veías. A Trapito... A Barovero. A Barovero le ponía un traje y era un oficinista. No daba dos mangos con 50. Ahora, lo que atajas a ese muchacho. Claro. A veces... Sí. La apariencia te engaña en ese caso. El que no nos va a engañar con los conceptos, el que tiene todo. Ahora, en esta charla, es nuestro móvil. Allí, apostado en el Polideportivo Municipal, lo tenemos a Leo Baramayo. Choleito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes para todos los televidentes. Así es. Estamos en el microestadio Conchacho Vargas, en la ex confitería. Porque nos acercamos a este lugar para la charla abierta que está brindando Diego Barbas, el reconocido árbitro internacional y también capacitador de la Confederación Argentina de Hockey. Si la cámara me acompaña, ahí podemos ver un poco el público que está acompañando esta disertación. Hay también dirigentes de distintos deportes, porque el tema principal de este encuentro es la conducta deportiva y el respeto hacia los árbitros. Muy bien, Leo. Sabemos que está dirigido más allá del público en general amante, apasionado del hockey. Está orientado hacia los árbitros, hacia los jugadores, también hacia entrenadores. Así es, Esteban. Como vos lo dijiste, también unos temas que van a tratar del control y manejo del grupo, de responsabilidades y orden deportivo, es esta cita, la de hoy. Y seguramente también más adelante vamos a tener la voz de los protagonistas para que charlen con nosotros en unos minutos más. Leo, ahí estábamos viendo la presentación, ya está Barbas en frente, Diego está en frente de la gente que lo vino a ver, pero había una pequeña presentación a cargo del vicepresidente del Instituto Municipal del Deporte, el profesor Ramiro Bravo, que es alguien del palo, también alguien del hockey, ¿no? Por supuesto, y también está el desnudo Navarro, también, acompañando esta charla las autoridades responsables de la institución municipal deportiva. Buenísimo, Leo. Después queremos charlar con alguno, con alguno de los referentes que esté ahí. Si está Diego haciendo la actividad, bueno, iremos en busca de la palabra autorizada. Quien consideres ahí, seguramente nos puede brindar algunos detalles. Ramiro Bravo, si no, quien esté al frente de las acciones, podemos charlar un poquitito de eso. Ya venimos. Por supuesto, Esteban. Dale, Genio, ponete las barbas en remojo. Ahí vuelve. Ah, no, está parado. ¿Cómo está el viernes? Y tiene un par de partidos de baje por relatar por delante. Tengo un par de partidos por delante, afiladísimo. Bueno, muy buena el primer bloque, tiene más de 20 minutos. Como debe ser, Tincho, con esto cerramos nuestro primer bloque extenso, pero fructífero, como debe ser. Así es, ¿usted tiene pastillas? Tenemos pastillas, no es una pastilla feliz, pero, mirá, derrota ante Canadá, Tincho. Ayer decíamos que iba a estar jugando el conjunto del Che García, así la selección argentina de básquet. Se perdió en la madrugada frente a Canadá por 99 a 87 en el inicio de la segunda fase del torneo clasificatorio al Mundial 20-23, que se disputará en Filipinas, Japón e Indonesia. Y el partido se realizó en Victoria Memorial Arena de Victoria, donde los parciales fueron favorables todos local. En este caso, 28-21, 52-39, para cerrar, en este caso, 83-68. Y cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar con él, no con Isorna, que lo está señalando, sino con Alejandro Velázquez, el técnico más ganador del fútbol de Salón Federado, el técnico de Casa Magallanes, que volvió a salir campeón, pero que ya prepara una nueva participación en la División de Honor. ¿Usted qué quiere decir? Sí, que Isorna está robando cámaras. No, Isorna está ahí. Ah, le está pasando la aposta. Está diciendo cómo debe jugar Magallanes. Claro, le está explicando la jugada. División de Honor. Muy bien. Así es. Y ojo, ojo Velázquez, porque ahora sale a la cancha. Es la primera vez que viene a jugar con nosotros, con nuestro mano a mano acá. Y conociéndolo a Isorna le está robando a algún jugador. Vamos a la pausa. Ya venimos. Segundo bloque de TVP Deportes de viernes ya está con nosotros. El señor Alejandro Velázquez. Viene a jugar su partido. Mirá que no viene. Hola, Ale. ¿Qué tal? ¿Viste la cancha? ¿Te gusta? Hermosa. La verdad, falta la de Magallanes. Falta la de Magallanes. Sí, bueno. Vengo de la urea. No alcancé a pasar a buscarla. ¿El amor brasilero que estaba llevando o la camiseta de Magallanes? No, no, ahora cuando vengan las nuevas, cuando vengan las nuevas les prometo que les traigo. ¿Cómo viene eso? A ver, nuevo campeonato, esto de que hace torneo de invierno que se quedó en casa, final bien magallánica. No, bien, qué sé yo. Nosotros, como siempre decimos, nosotros trabajamos la semana para afrontar todo lo que tenemos por delante. Este año habíamos arrancado con tres primeras, tratando de hacer un equipo más. En el primero que era el Celeste, que eran chicos de los 6 y 7 que viajaban a Caleta. Entonces era una manera también de darle más movimiento, más volumen de partidos los fines de semana. Y bueno, y ahí ir armando ese equipo para jugar en Caleta. Y ahora cuando vino estos campeonatos, después que se jugó el de 6 y 7 en Caleta, decidimos armar dos nada más. El azul y el blanco, y el azul reforzarlos con los C20, y el blanco reforzarlos con los C17. Entonces teníamos siempre jugadores grandes, pero también teníamos juventud. Y bueno, llegaban los dos a la final. Ale, y hablando un poco de la división de honor, más allá de que empezó a flexibilizar un poco el último semestre del año pasado, también como que todo el mundo que juega fútbol de salón federado en el país está en una especie de transición. O se paró mucho y de a poquito se va volviendo al ritmo, ¿no? Sí, en realidad oficial, el último torneo oficial, digamos por los puntos, por decirlo de alguna manera, y por algo importante a jugar, el que se va a jugar es ahora. El último fue el del 2019, el Rosario. El año pasado se hizo un torneo, pero fue un torneo que, digamos, si bien estaba bancado también por la CAF, Era para volver a juntar. Era para volver a juntar, sí, bueno, y ahí se anotaba el que quería. Algunos iban por invitación, algunos... Bueno, en realidad todos iban por invitación, iba el que quería. De hecho, Ushuaia llevó tres equipos a ese torneo. Y esto es totalmente diferente. La liga ganada es totalmente diferente porque acá sí o sí van los que clasifican. Y aparte, hay dos torneos solamente que las federaciones de la CAF tienen que cumplir sí o sí a rajatabla si no tienen sanciones. Uno es la selección mayor. Y, diga o no, son los dos torneos que es obligatorio. Una vez que vos, ya sabés, tenés uno clasificado, si llegan a no ir, digamos, las sanciones hacia la federación, obviamente. Por ejemplo, podés perder un cupo, o si tenés un solo cupo, al año siguiente, perdiste la plaza, tenés que volver a ganar, etcétera, etcétera. Así que, bueno, nosotros lo tomamos siempre este como el gran desafío para nosotros del año. Este torneo que vamos a jugar ahora, que viene en Formosa, es el número 23 de nuestra historia. ¿Iba interrumpido? Y me interrumpido. Del 99 de que arrancamos hasta el que vamos a jugar ahora, el torneo va a ser el torneo número 23, de los cuales yo solamente falté a uno solo, que fue el 2008, fue cuando asumí como subsecretario de Obras Públicas y, bueno, justo juraba y estaba con el armado de todo lo que era ese cargo, no pude viajar. En ese torneo fue el Bocha como técnico, el Bocha Ferrero, que es más, volvió, le sobró plata y todo, administró tan bien la plata que... Y sí, conociéndolo al Bocha. No comían nada. Sobró shampoo, sobró... No comían nada. Se trajo todo. Lo volvieron con plata y todo. Lo vuelvo. Sí, el que lo conoce. ¿Cómo llega el equipo? Sí, la verdad que no, pasaron muchas cuestiones, ¿no? Este año, lamentablemente, pasó esto, ¿no? Que generalmente es en noviembre el torneo. Esta vez lo tiraron a septiembre porque se hace en Formosa. No, pero ¿por qué en Formosa? Y en noviembre no se puede jugar. No se puede jugar el calor. Por el calor. Entonces dijeron, bueno, tiramos más en septiembre que todavía más o menos... Bueno, en un momento le había pasado jugando en corriente. No, en posada, en el 2014 jugamos con... En misiones. 40 y pico, pero hacía como 50. Claro, imposible. Era insoportable. Fue la única vez que nos permitieron a los técnicos no usar la corbata. Porque le decían, por favor, o sea... No, no, era tremendo el calor. Así que bueno, ahora, bueno, por esto es en septiembre. Pero ¿a qué voy que nos complica? Por ejemplo, jugadores de Magallanes en la selección del Argentino B. Había una base muy importante. Habían siete jugadores de Magallanes y que jugaron muchísimo. Así que tuve que dar un tiempo para que se recuperen, para volver a empezar a entrenar nuevamente. Y después ahora están los C20, que son jugadores del Azul, que están jugando. Que también están jugando. Que también están jugando y eso también nos quita la posibilidad de entrenar todos juntos. Y ahora que cuando vengan a ver cómo están físicamente. Por ese lado se viene un poco complicada la cosa. Y se da una particularidad que lo hablamos fuera del micrófono y se lo compartimos a la gente. Debe ser la primera vez que hay un montón de arqueros lastimados. De todos los jugadores que están del club, prácticamente de cuatro posibles que puedan viajar a la liga. Es muy raro. Nos quedamos con uno solo y esto fue producto de la semifinal y final del torneo de invierno. Así que bueno, ahí cayó Javi que venía con mucha ambición y muchas ganas de poder llegar. Y se desgarró mal, se desgarró mal porque tenía hace como tres años que no jugaba. Y bueno, quiso meterle, se emocionó demasiado. En ese sprint final. Se pasó de rosca y se terminó desgarrando. Fue un desgarro tremendo acá. Y después bueno, se facturó el dedo Diego Mieres. Que bueno, Patán Benítez viene con un problema de una hernia. Y también nos está entrenando. Así que está Franco. Están por convencer a un veterano, me dijeron. Y en el caso este, ¿van a apelar a buscar un refuerzo? ¿Van a hablar con alguno de los locales? Estuvimos tanteando algunos jugadores. Por ejemplo, Zapata, que anduvo muy bien en el argentino, el chico de Tigre. Matías Zapata. Pero el tema es que él viajó y tuvo el permiso, digamos, laboral y dos veces. El del laburo es muy difícil. Todos sabemos que también está esa complicación. El capitán de Magallanes está llamando por teléfono a un excompañero. Que no sé si le atendió el teléfono. ¿Qué le digo? No sé, eso son cosas que hacen por afuera. Ah, bueno, es el capitán. Después me tiran todo a mí. ¿Qué hacemos? Hablando de ese individuo, de ese gran arquero. Sí, que también viene con una rodilla. Viene de una lesión. O sea... Hay que armarlo como un drive móvil. Hay que sacar un pedacito arquero de cada uno y armar uno solo. No, la verdad que complicado este último semestre o este último mes, con el tema de esto que te digo, de muchos torneos para muchos jugadores de Magallanes, lo que les contaba recién. Y ahora tratando de, por lo menos, ponerlo de la mejor manera para poder llegar con un plantel competitivo. Porque la verdad que a nosotros nos gusta jugar este torneo. Siempre lo esperamos con muchas ganas, con muchas ganas. Para mí es el torneo más fuerte que hay del país, porque se juegan los campeones, subcampeones de todo el país. Y bueno, no sé si este año creo que son 36 los que van a participar. Y bueno... Y aparte, es la vuelta. Es lo esperado por todos. Es el deseo de volver a encontrarse con todos los mejores del país, ya por los porotos. Sí, a mí me da la sensación de que la división de Anón es más importante que la selección. Para muchos. Para muchos puede ser. Puede ser porque, como te digo, los clubes, por ejemplo, emblemáticos de la Argentina, que son los que tienen mucha historia, digamos, 10, 12 equipos que tienen mucha historia, siempre van muy bien, bien preparados, y después siempre están los que aparecen ahí a pelearle a los grandes, como decimos nosotros, que siempre te complican también, porque se refuerzan bien. Ya hubo una movida de pases importante a nivel país de varios jugadores de selección argentina, que van a estar en varios equipos de los más importantes. Me han enterado de varias movidas importantes que se han dado, y va a ser un torneo como siempre. Y tiene un premio muy grande este año, ¿no? No sé si sabían ustedes, pero el que sale campeón de esta Liga de Honor es el que clasifica, el campeón clasifica, va a representar a la Argentina en la segunda copa intercontinental de clubes que se realiza en Singapur. O sea que la primera estuvo el equipo. Por eso también es una de las grandes motivaciones, porque nosotros tuvimos la suerte de llegar a finales o salir campeón con Magallanes, y pudimos cumplir el gran sueño, como siempre lo he dicho mil veces, de poder representar a la Argentina, que es lo más lindo que hay, cantar el himno y representar a la Argentina lo más lindo que hay, sinceramente. Y bueno, pudimos hacerlo dos veces en Sudamericanos, en Brasil, en Barcelona, que nunca en mi vida se me hubiera ocurrido que no hubiera pasado una cosa así, que la verdad que fue espectacular, y ver a los chicos de Magallanes caminando por Barcelona, cuando fuimos a ver el partido que jugaba Messi, después, bueno, todo el torneo, y bueno, todo eso, la verdad que fue... Dijimos, bueno, ya está, con esto cumplimos todos los sueños. Pero bueno, somos cabezas duras y después de la pandemia dijimos, bueno, vamos por otro más, intentemos a ver si podemos ir a pelear otra liga nueva, es muy complicado, porque nosotros tuvimos años yendo y viniendo y muchas veces quedándonos fuera en cuarto, en octavo, en final, hemos perdido final, en la del 2003. ¿Rosario? En la de Rosario, que estaba el hueso, que estaba Diego, perdón, estaba Junio Santos en el arco, bueno, estaban todos los con los que yo arranqué, que también fue la verdad, para mí algo que en realidad por ellos, porque yo, como digo, como técnico puedo seguir dirigiendo, pero ellos, digamos, ese grupo era para que... Cerraba ahí. ...que coronaran un trabajo que habían hecho espectacular. Sí, bueno, pero también es el concepto de que, a ver, me parece, es cierto que uno quiere ganar la final, pero me parece que llegar al partido definitorio es un logro. Ah, no, por supuesto, porque estuvimos tan cerca esa vez, tan cerca, porque la verdad que, ¿se acuerdan? porque estábamos poniendo 5 a 0, o 4 a 0, y al segundo tiempo estábamos poniendo 7 a 1, lo empatamos 7 a 7, y todo lo que estaba bien no entendía nada, había gente que se había ido, de la cancha, porque decía, esto es final, ya está, ya está. Y bueno, y vamos, y lo empatamos, y estuvimos ahí, y erramos 2, 3 goles bajo el arco, y una jugada de tiro libre, nos clavan, y perdemos esa final, y dijimos, ¿viste? Y faltaban poco igual. Y faltaban 13 segundos, cuando hicieron el gol ese. Las cosas del... Y dijimos, bueno, nunca más, no se nos va a dar más, qué sé yo, bueno, seguimos peleando, seguimos luchando, seguimos yendo todos los años, y así hasta que en el 2014 se nos dio, y metimos 2015 final, 2016 volvimos a salir campeones, y bueno, y ahora, después, bueno, tuvimos 2 años que perdimos muchos jugadores con lesiones, obviamente, del desgaste, porque no nos olvidemos que esto es amateur, y bueno, el laburo de cada uno, y todo lo demás, y ahora es como que volvimos a cargar las pilas por el tema de volver desde la pandemia, y tenemos 2 cuartetos buenos, pero lo ideal es llegar con 3 cuartetos buenos. Con 3, claro. Ale, ¿cómo siguen ahora las cosas? ¿Cómo continúa para ustedes? Nosotros ahora, esta semana, bueno, ayer llegó uno de los jugadores que es, o sea, hay algunas cosas positivas que se han ido dando, que es jugadores que vienen a jugar, no de refuerzo, vienen a jugar a Magallanes, el semestre completo, clausura, Liga Onori, se quedan, y bueno, son jugadores muy importantes, ¿no? Emma Quiroga, por ejemplo, que venía jugando en Adeju, intentó... Buen jugador, ¿eh? Un jugadorazo. Un jugadorazo. Ya había querido estar en Magallanes cuando fuimos a Esquel, que vino Chávez de refuerzo, bueno, habían venido los dos, y resulta que él no pudo por temas laborales. ¿Desequilibrante? Si los hay, ¿eh? Surdo, aparte, no tenemos mucho surdo, bueno, Nata Silva no va porque está jugando en AFA y no vamos a llevar a ningún jugador que esté jugando en AFA. Si se fue al mercantil. Está al mercantil, así que ahí perdimos un jugador muy importante para nosotros porque... Era base. Era el equipo base y aparte era surdo porque no teníamos mucho surdo, era el único surdo en el nuevo. Bueno, y ahora con Emma posiblemente podemos recuperar un jugador que tenga esa característica también, que nos puede dar un... Bueno, entrar con otro ángulo de la cancha y otro perfil, ¿no? Para asistir a los delanteros, a los pivots y todo lo demás. Ayer, bueno, tuvo su primer entrenamiento y bueno, después tenemos dos nombres más que todavía no se... No hay que quemar, no hay que quemar. Así que hasta que no... Este ya está porque este ya lo fichamos, ya está y va a jugar pero uno tiene en la cabeza, a ver, que le fue bien al Seti cuando estuvo que vino a jugar. Seti Pereira. Sí. Estuvo perpetuo también. Ahora le toca a Emma, a Chávez. A Johnny Gallego de Mendoza. Claro. Tuvimos a Pelé Núñez. Sí. Y si vamos más atrás lo tuvieron a Cachete y lo tuvieron al Cháguo Barriga. Al Cháguo Barriga. Pero en esa época yo lo dirigía. No, bueno, pero... Pero estuvieron acá. Sí, sí. Era Magallán. Después tuvimos también en el primer torneo con Mila a Víctor Hugo Rodríguez. Víctor Hugo Rodríguez también. No, hemos tenido siempre, hemos tenido la suerte de que hay jugadores de todo el país y de acá que siempre quieren venir o quieren cumplir eso de querer jugar en Magallán. Y bueno, a veces se da y a veces no se da. Esa vez Emma no pudo por temas personales, laborales no pudo y esta vez dijo no, esta vez no me lo pierdo y quiero estar. Estaba por fichar para otro club de Río Grande y le dijo, bueno, pará, espérame, si cierro con Magallanes me voy a jugar todo el semestre y después veo qué hago. Me dice, si vuelvo o no o sigo. así que bueno, la verdad que esa fue una alegría dentro de todas estas últimas cosas que nos habían venido pasando y bueno, ayer entrenó por primera vez y bueno, un chabón que tiene una calidad tremenda y la tiene reclara y tiene mucha experiencia así que nos va a aportar mucho de ese lado también. Ale, no aprovechar de... ¿Qué me pasa? Salud, salud, salud. No, aprovechar la experiencia más allá de toda tu capacidad como técnico, sos una persona que un sinónimo de la Federación Ushuaiense de Fútbol de Salón. Esta semana, la semana pasada hablamos del tema de la renuncia de Andrés Gutiérrez. ¿Qué palabra le podés poner a eso? Porque en realidad mucho... No es que no se haya entendido porque él explicó más o menos lo que era y me parece que lo explicó bien y no fue... Sí, 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 lo escuché. De hecho, yo tuve muchas charlas con él antes también de que él se presentara al proyecto. Vino a hablar conmigo varias veces, tuvimos varias veces reuniones y charlamos qué era lo que yo pensaba de la Federación, de sus ideas, de las cosas que él quería hacer y todo lo demás. Y si yo lo podía... Bueno, en ese momento dije que yo, mientras fuera técnico, no quería meterme en la parte dirigencial, si bien en algún momento había ayudado en lo que puedo... Eres coordinador también de las elecciones. Sí, bueno, fui coordinador también de las elecciones, pero me parece que ser coordinador de las elecciones está un poco más cerca de lo que tiene que ver como técnico. Ya ser dirigente... Es otra cosa. Es otra cosa. Yo también tengo mi idea, mi proyecto de lo que yo haría si estuviera ahí. Tengo muchas ideas que en algún momento, si se van... Uno intentará plasmar. Llegaré el día que deje de ser técnico, seguramente mi paso siguiente será ser dirigente o del club o de la federación. Y tengo también muchas ideas de cosas que a mí también me parece que se pueden hacer y se pueden mejorar. teniendo en cuenta lo que uno tiene. Lo que hay. Me parece que lo que hay es muy importante. Hoy tenemos... Hace poco, bueno, ayer jugando la C20, estuvo jugando la Argentina, ahora se viene a C17. Creo que hay muy pocas federaciones que tienen la posibilidad de mandar a todas sus elecciones como la manda la Feu Fusal. Sí, tener esa estructura. Con esa estructura armada que la tenemos de año. Bueno, ¿cómo te digo? Hay muchas cosas que se pueden mejorar, obviamente, pero bueno, yo creo que él intentó desde su punto de vista llevar adelante esto, pero creo que por otro lado, si vos no vas con tu gente, o sea, si vos no vas con los que vos... Que te van a respaldar. Sí, porque una persona que ya tiene, por ejemplo, no sé, yo a Irma Fioral, para mí es Irma y Raúl son de lo mejor que... Los pilares, de la federación los pilares. De gente que hemos tenido en la federación. Pero bueno, tiene su punto de vista, tiene otras edades diferentes, con él, qué sé yo. Si vos querés llevar adelante un proyecto que tiene muchísimas otras cuestiones, digamos, que pueden ayudar, hacerlo con tu gente. O sea, yo lo haría... ¿Diferencias generacionales sería... Puede ser, puede ser, porque por ahí hay veces que uno por ahí le da mucho más importancia al todo, que es esto, de que viajen las selecciones, de que el cuerpo técnico tenga la cancha, que tenga la ropa, que tenga el buzo, que tenga las... Yo la primera vez que fui técnico de la selección de Ushuaia, me dijeron, hoy sos técnico de la selección de Ushuaia, empezá cuando quieras. Me tuve que conseguir las canchas, las pelotas, las pecheras, los tres juegos de ropa de la selección de esa época, acá está el hueso, ¿se acuerdan de esa época? Las conseguía yo. Yo iba a enguear la ropa y se la dejé después al que vino atrás mío. Y hoy, el que llega tiene todo. Claro. Entonces, esos avances... Que también es lógico que tenga todo. También, por eso te digo, pero esos avances, también, hoy, como que parece que fuera algo normal, pero costaba muchísimo, costaba muchísimo tener y lograr todo ese tipo de cuestiones. Entonces, sí se puede mejorar y seguramente hay un montón de ideas buenas que se pueden llegar a... Creo que más que nada tiene que ver con lo deportivo. Y creo que yo... Ahí tengo que ir a alguna cuestión que para mí es determinante. Esta generación, esta última generación, lamentablemente, vive el tema de la competencia con la liga paralela de AFA. O sea, lo he dicho un montón de veces. O sea, no es lo mismo... O sea, hoy tenemos un montón de jugadores y clubes del lado de AFA que antes venían jugando en la selección, que venían jugando en las selecciones y cuerpos técnicos que fueron parte de la federación y de las selecciones también y hoy están del otro lado y bueno, tenés que... Convivir. Y tenés una competencia que obviamente no va a ser lo mismo si lo tenés a todos juntos. Pero bueno, es lo que hay y lo que, digamos, de alguna manera ocurre y bueno, creo yo que él quiso cambiar un poco, buscar la vuelta a eso y no es fácil. Creo que no es fácil y yo creo que si lo hubiera hecho yo y si hubiera estado yo haciendo un proyecto, yo iría con mi equipo. ¿Qué crees que iría? Y todos hablemos... ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos a hacer esto? Bueno, si no va mal, no va mal a todos, pero no tengo que estar discutiendo con uno o con otro. Vuelvo a insistir, acá no tiene que ver que uno sea bueno, malo, regulado. Simplemente son ideas. Claro. Si vos la querés llevar adelante, tenés que tener tu respaldo de la gente de la gente de la cual vas a estar todos los días gestionando y haciendo cosas para apuntalar ese proyecto que vos querés llevar adelante. Alejo, gracias por todo. Se nos va el tiempo. Y todavía tenemos el móvil. Se estaba corriendo desde hace rato, desde que le dije a Tincho, dale que vamos, pero estaba buena la reflexión, queríamos saber también tu punto de vista, Alejo. Gracias por todo. Lo mejor para lo que se viene, vamos a estar atentos con este equipo que nos va a representar a todos. Ojalá, ojalá que sea con grandes éxitos. Ya me comprometí en Cancha Grande, no voy a atajar. No puede atajar. No voy a dejar en Charlo. No puede atajar. Digo porque no tenía alquilo, te digo. Ni se te ocurra. Más que agradecido por la invitación y bueno, un llamado también a las autoridades que nos den una mano con el tema de la comida y el alojamiento porque los pibes se están pagando los pasajes. Estamos haciendo malabares para poder viajar a Formosa. Hoy un pasaje a Formosa sale en 90 lucas y de vuelta. Fortuna. Comida, alojamiento y todo eso. Ojalá que nos den una mano. Hemos presentado en otra por todos lados. Venimos 23 años representando a la ciudad y a la provincia. Hemos tenido nuestros logros deportivos y creo que merecemos tener ese apoyo. Totalmente. Ojalá, ojalá nos escuche, nos llame y nos diga le damos una mano. Gracias. Por favor. Pausa. Pasó un nuevo bloque. Ya venimos rápido para hacer el último bloque para hacer la despedida de nuestro programa del día de hoy. ¿Cómo me ven? Salud. Vamos. Minutos finales de TVP Deportes de viernes. Nos vamos al móvil ya. Nos vamos derecho hacia el móvil. Nos vamos al Polideportivo Municipal. Allí lo tenemos ubicado a Leo Aramayo. Leito, es tu momento de cierre de programa. Perfecto, Esteban. Nosotros continuamos acá en la charla del árbitro internacional Diego Barbas y tenemos a una de las voces y las protagonistas a Guillermina Verón que es coordinadora de árbitros de la Federación de Tierra del Fuego de Hockey. ¿Qué le vamos a preguntar? Bueno, Guillermina, comentanos qué significa tenerlo a un especialista como Diego acá en nuestra ciudad. Bueno, más que nada agradecerle porque siempre tiene la mejor predisposición con el deporte, con el hockey. Y bueno, le abrimos esa inquietud que tenemos que es el tema no solo del arbitraje sino de la problemática con el público, con los jugadores, con todo. Y bueno, vimos que es un mal común en realidad porque le está pasando muchas disciplinas. Por eso es que hoy se juntaron, vienen de fútbol, de handball, de básquet, vinieron un montón de disciplinas distintas y está buenísimo. Así que poder abrirlo a todos los deportes estuvo muy bueno. Bueno, ahora se está desarrollando en estos momentos. Así que bueno, agradecerle a él básicamente. Y bueno, tratar de mejorar. Eso es lo que queremos. Estas charlas son para eso, para crecer, para mostrarle a la gente que estamos haciendo desde el deporte queremos ser mejores, queremos crecer. Y bueno, la manera es trabajando y comunicándonos entre todos. Así que para eso estamos haciendo estas charlas y estos encuentros multideportivos, o sea, con todas las disciplinas, no solamente desde el hockey. Y por lo que estuvimos viendo y charlando acá entre todos, les pasa a todos. Todos los fines de semana algún inconveniente, algún problema. Y bueno, a ver cómo lo podemos solucionar. Y abrir la puerta es la mejor manera y comunicarnos es la mejor manera. Así que en eso estamos. Guillermina, para cerrar, te pregunto, ¿en la profesión este del arbitrafio es tan despreciada hoy en día, pero tan elemental, ¿no?, en todo deporte? Sí, bueno, como estábamos charlando recién, somos el tercer equipo. Cada uno viene, se presenta y se prepara. Bueno, nosotros también. Así como los equipos entrenan y se perfeccionan y demás, los árbitros también. Entrenamos, estudiamos y nos perfeccionamos porque queremos dar lo mejor. Porque a mejor árbitro, mejor equipo y mejor partido. Así que, bueno, es la idea. Muchísimas gracias, Michele. Gracias por participar y por comunicar lo que estamos haciendo. Gracias. Perfecto, volvemos con ustedes, compañeros. Ahí estaba, entonces, Leito, impecable trabajo, Eugenio, te mandamos un abrazo grande, buen finde, nos reencontramos igualmente así en las transmisiones de básquet. Por supuesto, Esteban, estaremos con ustedes. Firme como rulo de estatua. Y agregando un poquitito más de lo de Diego Barbas que va a dar esta charla pero también va a aprovechar, yo te contaba que hay 5 o 6 partidos aquí y hay 10 en la ciudad de Río Grande en 12 escenarios en el Margarot y en la Margen Sur y va a dirigir algunos partidos un poco para... Y seguramente también les brindará su experiencia a los árbitros locales, les dará estos conceptos, les dará herramientas como para poder llevar adelante la actividad diaria, cotidiana que tienen dentro de la federación. Esto, por un lado, Tincho, lo que decíamos se viene en las transmisiones, les decimos a todos que vamos a estar mañana desde las 9 de la noche, vamos a estar acompañando al Club de Amigos y a San Miguel de Santa Cruz, también estaremos el día domingo desde las 11 de la mañana aquí en el... Medio mañana. ...en el profesor Ana Verónica de las 245 viviendas, pero también decíamos que hay actividad del fútbol grande de la Argentina, tenemos ahí un par de placas preparadas porque arranca ya la 16ta fecha que lo tiene al equipo, en este caso, de Atlético Tucumán, arriba, encumbrado desde las 21, Arsenal, en la continuidad de esta liga profesional. En Sarandí, ¿no? Sí, se estará midiendo ante uno de los principales exponentes que está teniendo justamente el certamen local. El equipo de Cudelca. Sí, dentro de, en este caso, de Dabove. De Dabove, perdón. Del equipo de Huracán. En este caso, la fecha ya se había puesto en marcha. Claro, lo decíamos que había un parcial que todavía no teníamos nosotros el conocimiento del final, ¿no? Bueno, 2 a 2 terminaron. Martínez ponía en ventaja a Central Córdoba. Venía después gol de penal de El Inoxidable. El Pepe San. El Pepe San se ponía en ventaja con el gol de Blando, El Granate, pero López terminó marcando la paridad para Central Córdoba de Santiago. Sábado, gran partido. ¿Cómo arranca el sábado? Mirá, San Lorenzo con Rosario Central. Desde la 1 de la tarde, después Choca Newells y Godoy Cruz. A la misma hora van a jugar Banfield y Defensa y Justicia. Así es, y por supuesto un lindo partido en Córdoba. 6 de la tarde Talleres en la provincia mediterránea con este Racing que no termina de dar el salto, porque tiene buenos partidos. Sí, va de pico a pico. La irregularidad me parece que es característica de todo el torneo. La Asociación Atlética Argentinos Juniors va a jugar con Platense. El Clásico. Así es, y ustedes que van a Victoria. Vamos a Victoria, ahí nomás. 20, 30 horas el día sábado visitamos al Matadora Tigre. Domingo para la 1 de la tarde juega Gimnasia que se escolta visita Junín ante Sarmiento Linda Cancha. Y ahí salió el Toti Iglesias y Gareca. Entre otros, digo goleadores, ¿no? tal cual. 15, 15, 30 para el Rojo Vélez, Boca, Choca contra el Puntero, contra Atlético Tucumán, 20, 30 horas, Unión y Aldo Sibi, mismo horario para Estudiantes y Patronato, todo cierre el lunes entre Barraca Central y Colón. Hablando de cerrar, ya estamos, venite que nos vamos, cerrame eso y dale que nos vamos. Ahí está. Si no íbamos a conectar derecho con el giro. Si no nos vamos con la placa, no, nos queremos ir saludándonos. Tincho, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana vamos a estar con la transmisión. Mañana vamos con el básquet. A ustedes, buen fin de semana para todos. ¡Gracias! 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 Men. ¡Gracias! Ca swelling y grief de الله sobre elม ссыл ¡Gracias! 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 ¡Gracias!